¿Qué tal mi gente bonita de youtube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, no se chofe y algo más Señores y señores, hoy vamos a preparar para todos ustedes algo muy rápido, muy sencillo, pero sobre todo económico para estas fiestas decembrinas. Para todos ustedes pastel de pasta con pollo ¡Comenzamos! Bueno, para esta receta vamos a iniciar poniendo en nuestra olla suficiente agua y vamos a agregar sal ahorita lo que necesitamos es que nuestra agua ya hierva para que podamos agregar nuestra pasta Bueno, pues nuestra agua ya está lista y ahora vamos a agregar 250 gramos de pasta como pueden ver yo estoy utilizando pasta de coditos y bien, como ya saben, vamos a dejar aquí nuestra pasta hasta que esta sea blande Bueno, pues nuestra pasta parece ser que ya está lista vamos a hacer la prueba pues ya está bastante blandita y ahora sí vamos a apagar el fuego y vamos a retirarla de nuestra olla y ahora para continuar con nuestra receta vamos a agregar nuestro sartén y vamos a verter un poco de aceite y ya que agregamos nuestro aceite vamos a agregar nuestra cebolla cortadita en pedacitos trocitos muy chiquitos y nuestro tomate y nuestro tomate vamos a revolver recuerden siempre utilizar flama media para que no se nos vaya a quemar nuestros alimentos ya van a ver cuando terminemos la receta que rico queda esto nos acitronamos, movemos y ahorita les digo que más vamos a hacer bueno, ya una vez que nuestra cebolla está acitronada vamos a agregar nuestros chiles y vamos a mezclarlos muy bien y ahora vamos a agregar nuestro pollo ya desmenuzado y ahora vamos a mezclarlo ya está listo así que lo vamos a retirar del fuego y vamos a reservarlo porque eso todavía continúa con un proceso bueno pues ahora lo que sigue es mezclar en nuestra pasta nuestra barra de queso crema vamos a agregarla y ahora sí vamos a mezclarla muy bien bueno pues esto ya está listo y les recomiendo que su queso crema ya esté a temperatura ambiente porque si no les va a costar mucho trabajo como a mí a la hora de revolverlo y ahora vamos a agregarle sal vamos a agregarle suficiente ahora que ahí ya es al gusto y vamos a moverlo para seguir mezclándolo ahora vamos a agregarle pimienta al gusto yo creo que ahí ya es suficiente yo creo que ahí está bien ya mezclado yo creo que ahí está bien ya mezclado y ahora vamos a agregar también un poquito de tomillo molido yo creo que ahí es suficiente como lo vuelvo a repetir todo es al gusto ahí depende ustedes cuánto les guste y cuánto le quieran agregar para mí es muy poco porque son sabores muy pero muy fuertes y ahora vamos a agregar queso cheddar rallado igual les comento la cantidad necesaria la cantidad al gusto vamos a ponerlo todo vamos a ponerlo todo y ahora vamos a agregar queso parmesano yo lo voy a poner rallado y vamos a mezclarlo muy bien bueno pues esto ya está bien mezclado y ahora vamos a usar nuestro molde para hornear vamos a agregar una parte de lo que acabamos de mezclar bueno pues podemos ver yo aquí ya lo aplané bastante bien porque acuérdense que esto es un pastel de pasta con pollo y ahora vamos a agregar el pollo vamos a hacer un piso de pollo entonces agregamos el pollo aquí igual como hicimos con la pasta entonces ya tenemos pasta, pollo y vamos a encerrar el otro piso y último con pasta recuerden que este platillo puede ir como aperitivo para la cena de 24 o de año nuevo creo que ya lo he repetido mucho pues es que la verdad a mi diciembre me encanta precisamente por esto porque tienes la oportunidad de demostrar el chef que lleva dentro y de aleitar a todos nuestros familiares y pues aprovecho para mandarles saludos a todas las personas que están viendo este video de verdad espero que tengan muy pero muy felices fiestas por favor cuídense mucho para empezar el 2018 con mucho ánimo no pues yo creo que ya está entonces vamos a volver a hacer lo mismo vamos a aplanar no sé si logran ver pero esto ya está así planito vamos a agregar queso parmesano por todo nuestro molde porque vamos a gratinarlo y no se pierdan los próximos videos que tenemos vamos a ver si les puedo hacer hasta 8 videos para esta temporada de sembrina voy a hacer todo el esfuerzo para que tengan muchas opciones de platillos para preparar en este mes ahora si ya hemos terminado vamos a meterlo al horno 15 minutos a 190 grados así que vámonos para allá bueno pues nuestro horno ya estuvo precalentado 10 minutos va para adentro y ahí lo vamos a dejar 15 minutos a 190 grados bueno pues después de 15 minutos ya está listo nuestro pastel de pasta con queso y pollo y ahora le vamos a poner un poquitito de perejil solo para darle vista miren pues ya tenemos una nueva opción para nuestra cena bueno señores pues así damos fin a esta receta y espero que tengan ustedes muy pero muy buen provecho bueno mi gente bonita pues hasta aquí el tutorial de hoy recuerden que si el video les ha gustado acompáñenlo con un me gusta déjenos todos sus comentarios y aquí abajo los ingredientes de la receta en la descripción del video suscríbete al canal en el botón rojo que dice aquí suscribirse y recuerda activar la campanita de notificaciones que te va a aparecer de este lado pero que está aquí abajo para que estés enterado cada vez que subimos un video en este tu canal por aquí te voy a dejar mis redes sociales para que nos sigas si tu crees que este video le puede servir a alguien no dudes en compartírselo yo soy Carlos y nosotros nos vemos para la siguiente háganme el gran favor de ser felices cuídense mucho dios me los bendiga la cocina también es para hombres adiós